Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa y bella actriz Anderchel se ha hecho un nombre últimamente con sus publicaciones navideñas. Esta vez, Erchel navegó hacia un destino que entusiasmó a sus fans, y se tomó un respiro para ir a la isla de Mauricio, famosa por su belleza. Anderchel, que llama la atención con las impecablemente bellas fotografías y videos que comparten sus cuentas de redes sociales, sigue fascinando a sus fans al elegir Mauricio como destino de vacaciones. Mauricio, famosa por sus magníficas playas, mar cristalino y bellezas naturales, parece un rincón del paraíso en la elección de vacaciones del famoso actor. Los recuerdos de las vacaciones de Erchel parecen tener lugar en un resort de lujo. El famoso actor, que toma el sol en playas privadas y disfruta de aguas cristalinas, comparte en sus redes sociales un programa de vacaciones que pondrá celosos a sus seguidores. Mauricio, famosa por su exuberante naturaleza, sus coloridos arrecifes de coral y su clima tropical, ofrece a Anderchel una experiencia vacacional inolvidable. Al compartir las actividades que realizó durante las vacaciones, Erchel comparte muchos recuerdos divertidos con sus fanáticos, desde buceo submarino hasta recorridos en moto acuática. El famoso actor, que también visita varios lugares de la isla para descubrir la cultura local, pasa sus vacaciones relajándose y explorando. Las vacaciones de Anderchel en Mauricio siguen fascinando tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Si bien las publicaciones del famoso actor inspiran a los amantes de las vacaciones, se espera con impaciencia el próximo destino de Erchel, que sigue disfrutando de las vacaciones. Anderchel, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión y el cine turco, añadió una nueva carrera a su carrera, y se reunió con el público en la serie de televisión Bambas Kaviri. Erchel, que llama la atención por su actuación y belleza, esta vez se está haciendo un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. Anderchel, que regresó a las pantallas con su nueva serie Bambas Kaviri, obtiene la máxima puntuación del público por la profundidad y la interpretación que añade a su personaje. Erchel, que consiguió una amplia base de seguidores con el personaje que interpretó en la serie, también suele salir a la luz con las publicaciones que hacen sus cuentas de redes sociales. Anderchel, a quien los medios siguen de cerca su vida privada y su carrera, ha dejado su huella en la agenda de las revistas con sus recientes publicaciones sobre vacaciones de lujo. Después de sus increíbles vacaciones en Mauricio, ha atraído mucha atención en las redes sociales con sus impecables fotografías y videos de belleza. La famosa actriz, que llama la atención con sus coloridos bikinis y su elegante ropa, sigue fascinando a sus fans con sus recuerdos de las vacaciones. La interacción de Anderchel en las redes sociales se ha convertido en un recurso indispensable para quienes siguen la actualidad tanto de la serie como de su vida privada. Erchel, que está constantemente en el radar del mundo de las revistas, sigue impresionando al público y a los seguidores tanto con sus proyectos como con su estilo. Si bien se esperan con impaciencia los proyectos futuros y las publicaciones en las redes sociales de la famosa actriz, la popularidad de Anderchel sigue aumentando día a día. Anderchel, uno de los no hombres populares de la televisión y el cine turcos, mantiene la agenda ocupada con la evolución de su vida amorosa y sus publicaciones sobre vacaciones de lujo. Si bien la famosa actriz llamó la atención con su romance con el empresario Hakan Sabank, causó revuelo con las poses que hizo con su vestido blanco de sus últimas vacaciones en Mauricio. Las fotos perfectamente hermosas que compartió en sus cuentas de redes sociales fascinaron a sus fanáticos al recibir miles de me gusta y comentarios. Las poses de Anderchel con su vestido blanco llama la atención por su elegancia y belleza natural. Erchel, quien parece una modelo con sus fotos tomadas mientras disfruta de las vacaciones, fascinó a sus seguidores con su romántica e impresionante apariencia. Los usuarios de las redes sociales comentan con admiración la amorosa sonrisa de Erchel junto con la elegancia y belleza en los marcos compartidos. Sin embargo, las poses de Anderchel con su vestido blanco fueron comparadas con una serie similar de poses de Yasemin Ossilan hace unos meses. Las publicaciones de Erchel, similares a las poses de Ossilan, dejaron su huella en la agenda de la revista. Sobre las comparaciones realizadas en las redes sociales surgieron diversos comentarios, y se empezó a discutir si poses similares eran coincidencia o tenían algún significado. Estas románticas publicaciones de vacaciones de Anderchel causaron un gran impacto en el mundo de las revistas, tanto por las novedades en su vida amorosa como por las comparaciones creadas en las redes sociales. Mientras continúa la curiosidad sobre los proyectos futuros de la actriz y la evolución de su vida amorosa, la popularidad de Anderchel y su lugar en la agenda de las revistas continúan manteniéndose. Las románticas vacaciones de la famosa actriz Anderchel y el empresario Hakan Sabanken Mauricio se vieron ensombrecidas por un disgusto inesperado, según informes de los medios. En el mundo de las revistas se cubrió ampliamente la acusación de que la pareja, conocida por estar enamorada, tuvo un desacuerdo durante sus cortas vacaciones en un destino vacacional de lujo. Según la detallada noticia recogida en la prensa, la pareja tuvo un desacuerdo y un pequeño conflicto en un momento de sus vacaciones en una isla paradisíaca. Se afirmó que la pareja, que intentaba disfrutar de las vacaciones, experimentó vientos fríos por un tiempo luego de este desacuerdo por un tema no especificado. Sin embargo, se afirmó que la pareja luego resolvió el problema entre ellos y continuaron sus vacaciones. Aunque se dice que este tipo de desacuerdos momentáneos son normales, y ocurren de vez en cuando en toda relación de pareja, el reflejo de esta situación por parte de la famosa pareja en la prensa despertó la curiosidad entre sus fanáticos y seguidores de la revista. Por supuesto, la filtración de un momento privado a la prensa no siempre se evalúa con precisión y objetividad. Sin embargo, hechos como este llaman más la atención en un momento en el que todas las miradas están puestas en la relación de la famosa pareja. Si bien este breve desacuerdo entre Ander Chell y Hakan Sabank sigue ocupando la agenda de la revista, se esperan con impaciencia futura noticias sobre la última situación en la relación de la pareja y los momentos en que se juntaron después de las vacaciones. La relación entre la famosa actriz Ander Chell y el empresario Hakan Sabank dejó su huella en la agenda de la revista con un evento que tuvo lugar el día de San Valentín. Al parecer, un valioso collar que Hakan Sabank eligió especialmente para su novia Ander Chell, y le regaló el día de San Valentín se perdió en la playa. Este incidente se filtró a la prensa cuando la pareja regresó después de sus vacaciones y causó amplia repercusión. El collar, que fue entregado como gesto romántico el día de San Valentín, se perdió en la playa, lo que inició los hechos. A pesar de que los agentes buscaron durante mucho tiempo en la playa, no pudieron encontrar el collar perdido. Esta situación desmoralizó a Ander Chell y se afirmó que existía una pequeña tensión entre ella y su amante Hakan Sabank. Al parecer, el incidente del collar perdido afectó mucho a Ander Chell y se sintió avergonzada hacia Hakan Sabank. Se dice que después de este desagradable incidente, soplaron vientos fríos entre la pareja por un tiempo. Se afirma que Ander Chell está triste por no poder encontrar el valioso regalo perdido, y que le resulta difícil compartir esta situación con su amante. Este incidente vivido por la famosa pareja, cuya vida privada es ampliamente seguida, es ampliamente comentado en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Se espera con impaciencia qué tipo de declaración hará Ander Chell tras el incidente del collar perdido, y qué medidas tomarán para superar tales dificultades en la relación de pareja. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.